Comienza la sexta edición del viaje transformador Ruta 7 ULPGC 2016. Primera parada, Gran Canaria. Empezamos a trabajar en grupo, a conocernos, a despertarnos muy pronto. A entrenar juntos para la vida en esta comunidad responsable que queremos construir. En la isla Gran Canaria he aprendido a cómo trabajar en equipo. A atreverme a hacer cosas nuevas. A convivir con mis compañeros, a organizarnos el tiempo. Nuestro municipio de acogida ha sido Agüímes, donde nos alojamos en el pabellón municipal de deportes. Aquí hemos tenido la oportunidad de conocer aspectos sobre Canarias y su cultura, de la mano de personas que aman esta tierra. Colaboramos realizando limpiezas de playa, probando el divertido circuito de orientación y descubriendo la zona de Temisas. Una de las actividades que no olvidaremos es el taller de punto cubano con Geray Rodríguez, que nos hizo improvisar y cantar a todos. Pero esto no ha hecho más que empezar. De cara a la siguiente isla lo que quiero es organizar mejor el tiempo, que me cueste menos levantarme a las seis de la mañana. Conseguir que nuestro grupo tenga una mejor organización. Seguir disfrutando de la experiencia y, no sé, seguir conociendo a la gente. ¡Gracias!